Música Vamos a la última versión musical y vamos a recordar un chamamé que en sus glosas dice de músicas de acordeón pero como dijo bien el maestro Guardia es el instrumento que le da el colorido regional a esta expresión típica correntina pero la carencia de intérpretes de acordeón y de acordeonistas en Buenos Aires hacía que aquellos primeros conjuntos tuvieran que tocar con otros instrumentos como que vamos a escuchar al conjunto con Botá que aclara, dice en sus glosas, en sus diálogos que es músicas de acordeón pero lógicamente no participa el acordeón ¡Arriba los corazones! pañuelos colorados y pañuelos celestes con música de acordeón ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es el dolor americano! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es el dolor americano! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Un chamamé de Sánchez y Castelán por el conjunto que embotá que dirigían don Alberto Castelán y Pedro Sánchez Bueno maestro Ángel Guardia hemos arribado ya al final de nuestra charla musical de hoy y me gustaría que me acompañe en la próxima o en futuras sesiones Encantado Polito Les deseo a todos mucha suerte Felicidades por el litoral más que nada y considerando que sepan contemporizar lo que pueda afectar mis palabras Gracias Muy bien maestro, muchas gracias por su gratísima visita sus palabras su aporte a este programa para el mayor conocimiento de la música regional del nordeste argentino en Buenos Aires Así ha pasado una emisión más de Música Música La Peña del Litoral Música Programa Programa que promete su retorno Dios mediante en un mismo día como el de hoy y en el horario de su inicio de hace aproximadamente 25 minutos atrás Gracias amigos hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.